Por fin, Pokémon GO ha llegado a México. Este juego que ha causado una gran polémica mundialmente, ya ha llegado a México. Más que nada esta serie es una serie reconocida por los años 2000 y también actualmente continuaciones como X y Y en el 2015. Ahora, vamos a mostrar en este video cómo poder comenzar con Pikachu como dice en el título del video. Entonces, les voy a enseñar cómo poder iniciar con Pikachu. Debe ser desde el principio. Vamos a la aplicación. Instalar. ¡Suscríbete al canal! Ahora, lo que yo recuerdo de Pokémon es que en el primer capítulo, cuando Ashki ya quiere comenzar a ser como un entrenador Pokémon Pokémon, va a escoger a sus tres Pokémon, los cuales son los que aparecen aquí exactamente. De hecho, son Squirrel, Bulbasaur y Charmander. Bueno, él llega al laboratorio y viene a solicitar a cualquiera de estos tres Pokémon. Entonces, el profesor le dice que ya no hay de estos tres, que solamente queda uno, queda en Kizo. Entonces, aquí va a ser lo contrario. Lo que vamos a hacer es insistir que nosotros no queremos a estos tres Pokémon. Y vamos a insistir para un Pokémon y vamos a insistir para un Pokémon y vamos a insistir para un Pokémon. Ahora, vamos a ver... Los tres primeros que siempre te van a estar apareciendo son... Squirrel, Bulbasaur y Charmander. Pero vamos a insistir que nosotros no queremos a estos Pokémon. Entonces, vamos a caminar. Que nada, lo que ha causado como una revolución en los juegos es de que ya no tienes que andar jugando desde un monitor o estar pegado en un asiento. Esto ya te obliga como a caminar, a salir, a explorar un poco, a hacer un poco de actividad física. Entonces, aparte también fue una serie muy reconocida en principios de los años 2000, también mi infancia, de los que nacimos en los noventas. Y actualmente todavía no ha dejado de salir la serie. Hay una extensión que se llama Pokémon X y Y. Y como siempre ha causado mucha polémica esta serie. Y más ahora con este juego interactivo. Y combinando la realidad. Esta es la tercera y yo creo que debe de ser ya la vencida. Vamos a seguir. Y ahí tenemos nuestro Pikachu. Vamos a seleccionarlo. Ay, rayos. Ay, rayos. y ya las estoy viendo que en estas cerradas Y es así como se consigue un Pikachu Desde el comienzo Tienes que estar insistiendo constantemente Cuando te aparezcan los tres Que vas a tener que elegir Y podrás obtener tu Pikachu Bueno, entonces Constantemente seguiré subiendo videos Ya sea de Pokémon GO Y nos vemos en un próximo video Bye